Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros. Aquí presentes los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Quiero hacer referencia a una decisión que ha tomado la autoridad monetaria en lo que tiene que ver con la superintendencia de bancos. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., ha sostenido un encuentro con usuarios de los servicios financieros. Y ha anunciado que va a sostener encuentros con usuarios de los servicios financieros todos los meses, a los fines de escuchar las inquietudes de usuarios. Bueno, habría que ver cómo se hace la preselección de los usuarios para que participen de los encuentros, pero de por sí es una iniciativa positiva porque en el comunicado donde se hace referencia de ese encuentro, de ese primer encuentro, pues también el mismo Alejandro se pregunta si los banqueros van a la superintendencia y se reúnen con el superintendente cuando tienen algún tipo de inquietud sobre las situaciones relacionadas con la operatividad del funcionamiento del sistema financiero nacional. Pues entonces, ¿por qué no escuchar a los usuarios que son los que representan la razón de ser del órgano regulador? Porque los usuarios al final son los consumidores. Y entonces creo que es una iniciativa positiva, más tomando en cuenta que Alejandro es un conocedor muy amplio o ampliado en el sentido de la forma en que opera el sistema financiero, independientemente de la función que está desempeñando, y entonces más o menos sabe cómo entender a los usuarios de los servicios financieros. En la República Dominicana tenemos servicios financieros que son bastante efectivos, principalmente de las entidades financieras que se han ido desarrollando mucho, muy bien en el país, a partir de aquella crisis financiera que sufrió la República Dominicana en el año 2003 y de la aplicación más efectiva de la ley monetaria y financiera, pues las medidas de regulación han sido efectivas y la expansión de la banca ha sido también bastante positiva. Los servicios bancarios que ahora son más utilizados en algunos aspectos por el asunto este del distanciamiento y los efectos del COVID hubo la necesidad de utilizar, por ejemplo, los canales electrónicos que ofrecen las entidades financieras. Así que qué bueno, ojalá que estos encuentros continúen y que sean entonces todos los meses. Pero aprovecho para enlazar con esa parte en lo que tiene que ver con la situación de los consumidores en la República Dominicana y la dispersión que existe de los medios por donde los cuales los consumidores pueden expresar sus inquietudes. Una de las patas del ordenamiento de mercado en la República Dominicana es la que tiene que ver con los consumidores y tenemos el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Pro Consumidor. Ahora, ¿qué ocurre con Pro Consumidor? Pro Consumidor está para defender los derechos de los consumidores originalmente en sentido general. Pero si usted tiene situaciones de reclamos a algún tipo de mal servicio de parte de las empresas de telecomunicaciones en el país, las que ofrecen servicios de Internet, cable, de data, de celulares, de telefonía residencial y todo por el estilo, entonces Pro Consumidor no puede atenderlo. Usted tiene que ir a el Indotel, que tiene un área de atención a los usuarios de las telecomunicaciones, aparte de Pro Consumidor, porque Pro Consumidor no tiene atribuciones para defender los derechos de los consumidores de telecomunicaciones. Eso es aparte. Entonces, si usted tiene también una situación de reclamo para el servicio de electricidad, porque tal vez una de las distribuidoras le está fallando, no le está cumpliendo, lo que sea, entonces usted va a Pro Consumidor y el Pro Consumidor le dice, no, 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 tiene que ir a Protecom, que es un departamento de defensa de los consumidores de electricidad que está aparte. No puede ser aquí en Pro Consumidor. Y luego, si usted tiene otro problema que tiene que ver con el servicio financiero, los servicios financieros de la banca, de las asociaciones de ahorros y préstamos, de los bancos, de las demás entidades del sector financiero, entonces también le dicen en Pro Consumidor, no, 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 es que eso es pro usuario en la superintendencia de banco, que creo que tiene una sola oficina física para ofrecer ese tipo de servicios, aunque ofrece servicios muy efectivos a través de la vía telefónica y de la vía electrónica, y la gente puede presentar su queja por la web, pero como oficina física así no es que tiene presencia nacional, sino que creo que nada más aquí en la capital. Ah, tiene que ir a Pro Usuario, porque los servicios financieros tienen también otro departamento aparte para defensa de los derechos de los consumidores de servicios financieros, como si fueran otros consumidores, como si fueran extraterrestres. Ya he mencionado tres áreas que tienen mucho que ver con los consumidores, porque son áreas de servicios básicos, electricidad, telecomunicaciones y servicios financieros. Luego, otro servicio muy básico e importante, los medicamentos y la calidad de los medicamentos. Entonces, si usted tiene alguna queja, algún problema, que un medicamento, tal vez adulterado, lo que sea, una farmacia que no le está cumpliendo, pues tampoco usted tiene derecho de ir a Pro Consumidor para tal fin, sino que usted tiene que ir a el Ministerio de Salud Pública, que tiene un departamento que es el que tiene que ver con la defensa de los consumidores de medicamentos aparte. Y si tiene también algún tipo de queja por un asunto de deficiencia o negligencia en los servicios de salud, también tiene que ir entonces o a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales o al Ministerio de Salud Pública, porque esa parte que tiene que ver con servicios de salud, los servicios de salud y de medicamentos, tampoco son atribución de Pro Consumidor. Finalmente, Pro Consumidor se queda bregando con los supermercados y los precios de la comida, tal vez un restaurante donde hay un ratón que apareció, que apareció tal vez algún tipo de que hay unas cucarachas que están rodeando los pasillos donde la gente, los clientes van a estar bueno, ahí va Pro Consumidor a defender los derechos de los consumidores. O sea, las áreas básicas de servicios donde los consumidores pueden ser afectados no están bajo la atribución de Pro Consumidor, que debería ser un órgano sombrilla que abarque todo eso. Entonces, ah, usted tiene un problema, si usted tiene una inquietud, yo quiero ir a quejarme porque estoy sufriendo algún tipo de situación. Ah, espérate, hay que ver cuál sector es. ¿De qué sector es? ¿Qué sector, de qué tipo de servicio es sobre el cual usted como ciudadano que paga sus impuestos tiene algún tipo de problema? Ah, es en tal área. Ah, no, pero no le toca aquí, tiene que ir a tal sitio. No le toca aquí, tiene que ir al Indotel. No le toca aquí, tiene que ir a la Superintendencia de Banco. No le toca aquí, tiene que ir a la Salud Pública. No le toca aquí, tiene que ir a la Cisarril. No le corresponde aquí, tiene que ir a la Superintendencia de Electricidad. Porque el Estado nuestro está diseñado para eso, para ponérsela difícil en casi todos los aspectos. ¿A quién? Al consumidor. Que al final, el consumidor, señores, es el único ente, el consumidor final, principalmente el consumidor final individual, es el único ente que no evade impuestos. Tiene que pagar sus impuestos completos. ¿Por qué? Porque al final, cuando él consume algún bien o servicio, el que le vende el bien o servicio es un agente de retención, que le carga los impuestos en el precio de lo que consume. Por lo tanto, el consumidor final no tiene forma de evadir impuestos y entonces tiene que pagar todos sus impuestos. El que va de impuestos es el agente de retención. El que va de impuestos es el que entonces se queda con el impuesto que le descontó o que le cobró a ese cliente que era el consumidor final, no se lo reporta al fisco, y si no se lo reporta al fisco, está haciendo un doble robo. Le estás robando al consumidor y le estás robando al Estado. Pero ese, ese que no es el consumidor final, sino que es el intermediario que ofrece el servicio, no estoy generalizando con eso, estoy hablando de dónde se quedan los recursos del Estado, como hablábamos recientemente cuando decíamos que bueno, porque aquí la presión tributaria es que apenas un 14.5%, no, 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 no. Finalmente resulta en un 14.5%, un 14.4%. Pero la presión tributaria en esencia debe ser de un 25, un 26% en la República Dominicana, no es menos de ahí. Porque si usted suma, todo el mundo paga ITEVIS y ya es una presión tributaria de un 18%, y eso le toca a todo el mundo. El impuesto sobre la renta es un 28%, y todo el que tiene ganancias tiene que pagar ese 28%. Entonces quiere decir que no es de 14, sino que cuando tú promedias 18% de ITEVIS o 10% de impuestos selectivos al consumo, 27% de impuestos sobre la renta y otros impuestos, entonces eso debe estar de un promedio que debe estar por encima de 14%. Tiene que estar en 22, 23% el promedio del establecimiento de la presión tributaria vigente en la República Dominicana. Ahora, resulta en 14.4% porque una parte importante de los que deben pagar impuestos o de los que deben retener esos impuestos para entonces reportarse a la FICO no lo hace, y esa evasión se traduce entonces en una reducción del impacto de la presión tributaria sobre el Producto Interno Bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero, entre todos esos evasores, no está el consumidor final, porque el consumidor final no tiene forma de evadir el impuesto. A menos que sea que el propio evasor le proponga, mira, te voy a hacer un descuento para venderte el producto a este precio, entonces no te voy a cobrar el impuesto. Y nadie tanto. Pero al mismo tiempo, no solo que nadie tanto, sino que al mismo tiempo, ahí tampoco el consumidor estaba diéndose impuestos. Quien estaba diéndose impuestos es el propio que le está haciendo la oferta de venderle el producto más barato o con el descuento del impuesto correspondiente porque él como quiera está pagando por el producto que está recibiendo. Ah, que está pagando menos. Sí. Bueno, pero ¿quién es que está dejando de reportar ese impuesto que no le cobró al consumidor? Bueno, el que estaba llamado a fungir como agente de retención y no quiso hacerlo o se puso un contubernio. Pero el consumidor final es el que paga y el consumidor final es el que la tiene difícil para poder hacer las reclamaciones correspondientes cuando el servicio que recibe no está acorde con lo que establecen las normativas establecidas. Y por eso tiene que ir a diversos sitios, a zancajear en diversos sitios dependiendo del tipo de servicio sobre el cual le están fallando. Oiganme bien, yo estoy mencionando aquí cinco áreas. Telecomunicaciones, financiera, electricidad, medicamentos y servicios de salud. Al final tú dices, ¿y a qué yo puedo ir al consumidor? ¿A reclamar aquí? Porque entonces todo está regulado de manera individual para que haya que ir a cada una de esas áreas diferentes por cada uno de esos servicios donde uno pueda tener quejas. Bueno, eso es lo único que usted puede ir cuando usted compra un producto y la garantía no le cumplieron. Usted compró un televisor o un electrodoméstico y la garantía era de tres meses y nada más duró un mes. Entonces cuando usted fue, bueno, ahí usted puede ir para el consumidor. Para la compra de algún electrodoméstico o para la compra de un supermercado o cuando usted va a un restaurante si usted ve que los servicios no son adecuados. Para más nada. Después todo lo otro es una dispersión extraordinaria. Por suerte, ahí parece que algunas áreas, algunos departamentos que tienen la intención de funcionar de manera más efectiva. Y es el caso, ya para finalizar, de la superintendencia de bancos que vemos que hoy día tiene un superintendente que como conoce muy bien el área, como conoce muy bien el área y sabe pensar como piensan los consumidores porque antes de estar ahí era un destacado asesor en finanzas personales, pues entonces su decisión de atender de manera directa por lo menos una vez al mes, escuchar de manera directa las inquietudes de los consumidores de servicios financieros pues es algo que se torna positivo y también un poco más equitativo toda vez que los banqueros sí tienen las puertas abiertas permanentemente en esa superintendencia de bancos donde se regulan los servicios financieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!